...global, la salud. Cedemos el uso de la palabra al maestro René Ortega Silva, coordinador de esta mesa. No sé si ya subieron las presentaciones. Buenas tardes, a mí me toca coordinar esta mesa. Es la mesa de Derecho Administrativo Global en materia de salud. Veo que hay muchos jóvenes que vienen seguramente de las universidades, algunos abogados, ojalá vengan de otras materias. Quiero agradecer principalmente al magistrado Sodi por esta oportunidad que nos da de exponer cómo actúa el Derecho Administrativo Global en la parte de salud. También a Carlos Matute, en este caso yo me presento como alumno prácticamente de todos los docentes que están aquí presentes. Y quiero comentarles que va a moderar, en este caso, la mesa Xochitl Morales Macedo, que tiene más o menos unos 25 años de experiencia en la industria de la salud. Ahora vamos a ser un poco disruptivos porque vamos a tocar el tema de salud globalmente desde la parte de la industria, porque la industria está interesada en ver cómo se trabaja la parte regulatoria en materia de salud. Ahora, quiero comentarles que en el caso de Xochitl, estudió en la Universidad Estatal de Michigan, así mismo ha tenido trato y es experta en la regla de, ahora sí que es reconocida como de Derecho Global, que es el ISO 9000. También ha hecho auditorías en Holanda, Brasil, obviamente en México, la industria donde ella trabaja, tienen más o menos cinco plantas repartidas por toda la República. En todo el mundo tienen plantas y necesitan identificar la regulación global global en materia de salud. Hay que comenzar diciendo que estamos en una aldea global, una aldea global que tiene problemas globales y necesitamos soluciones globales. En el caso de la salud, trasciende el problema y rebasa las fronteras. Los políticos deben de dejar atrás el término de soberanía cuando se enfrentan a un problema de salud. Y lo vimos en la pandemia, pero también lo vemos en otras enfermedades. En este caso, Xochitl nos va a exponer los problemas globales y vamos a tener la intervención de los demás disertantes para que entendamos el derecho global en este contexto. Muchas gracias. Adelante, Xochitl. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien decía René, para mí es un honor agradecer al Poder Judicial, a los organizadores. Esta queremos que sea una mesa disruptiva porque tenemos nuevas generaciones, bien decían, todo evoluciona, está transformándose. La salud es un eje articulador para temas de cambio climático, para temas de salud, para temas éticos y el derecho es el gran paraguas y el derecho administrativo en muchos de los casos. Para nosotros, solo quiero dejarles una pequeña o quisiera, me gustaría arrancar con una reflexión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solo es una ausencia de enfermedad. Entonces, basado en esto y arrancando con esta reflexión, me gustaría y tengo el honor de moderar esta mesa, tenemos a tres realmente importantes decanos en estos temas. Tenemos al doctor Alejandro López Vera que el día de hoy nos acompaña que va a dar su disertación sobre derecho administrativo global de la salud, las organizaciones en materia de salud y sus competencias. ¿Esto cómo llevan? La salud y la pandemia nos enseñó que si hay algo que nos puede unir y nos puede dejar en casa o nos puede llevar a que este mundo se quite y cambie su estructura, es la salud. Entonces, con este respecto, haremos la presentación de su semblante. El doctor Alejandro López Olvera es investigador titular C, definitivo de tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigador Nacional Nivel 2 del CONACYT, miembro de diferentes organizaciones académicas nacionales e internacionales. Doctor en Derecho Administrativo, con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Maestro en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios y autor y coautor de más de 200 trabajos de investigación en México y en el extranjero. Basado en esto, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. La verdad es que es un honor, es un privilegio, un gusto estar en este Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global. Como lo comentó ayer el doctor Jaime Rodríguez Arana, una rama del derecho público, especialmente del derecho administrativo, que se va formando, no es una rama consolidada y por ello quiero manifestar mi agradecimiento y mi felicitación a los organizadores de este evento, de este Congreso, al doctor Ricardo Zodi y especialmente al doctor Carlos Matute por esta idea, no solamente una idea muy creativa, muy genial de organizar este Congreso y de poner sobre la mesa los principios y los aspectos sobre los cuales se va a basar el desarrollo y el estudio del derecho administrativo, sino por sembrar esta semilla, especialmente en los jóvenes, en las nuevas generaciones, porque son ustedes los que se van a enfrentar o los que ya se están enfrentando a estos nuevos fenómenos, desde luego los que ya nos venimos dedicando al estudio del derecho administrativo, lo vemos desde una perspectiva, una perspectiva que nos dejaron los grandes maestros, San Gavino Fraga, desde luego, pero también las nuevas generaciones de profesores que también hoy asisten a este Congreso. Los antecedentes, como ya se dijo, pues no son tan inmediatos de esta rama. Los antecedentes los podemos situar ya en la creación de algunas organizaciones, especialmente creo que hay un punto muy importante para el desarrollo de toda esta tendencia de vincular, de incorporar lo internacional o lo global o lo mundial a los sistemas jurídicos internos con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Después del término de la Segunda Guerra Mundial, creo que hay un punto muy importante que hay que tomar en consideración, porque es el punto en el que se crean pues muchas de las organizaciones internacionales. Hay un centenar de organizaciones internacionales que en las que también participamos nosotros, eso hay que decirlo, es muy importante, nosotros como ciudadanos, como ciudadanos mexicanos, como ciudadanos del mundo, también participamos de la gestión de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque estas organizaciones funcionan gracias al financiamiento de todos los países. Nosotros como ciudadanos también aportamos, a lo mejor una pequeña cantidad, un peso, dos pesos, en el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, en el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un aspecto muy importante, pues que estudia desde luego el derecho administrativo. La Organización Mundial de la Salud tiene también un documento fundante, tiene una constitución que se expide en 1946, pero que entra en vigor en 1948. Y entonces, el doctor Jaime Rodríguez Arana nos comentaba el día de ayer que el derecho administrativo en la actualidad se debe estudiar y se debe ver desde aspectos actuales. Uno de ellos, que es el que venimos estudiando la mayoría de los catedráticos, es el derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración parte de poner en el centro del ordenamiento jurídico o del derecho a la persona. y tiene, pues, un conjunto de derechos componentes. Entonces, a partir del derecho a la buena administración, es como podemos en la actualidad analizar y estudiar a las organizaciones internacionales. Y entonces, hay, pues, les digo, un centenar de organizaciones internacionales. todas, todas estas organizaciones, evidentemente, tienen una organización administrativa. Parten, sí, de la expedición, de la creación de un documento fundante que puede ser un acuerdo, que puede ser una resolución de la propia Asamblea de las Naciones Unidas, una constitución, ¿no? en sentido material, en sentido formal, en el que se establecen las bases para la creación de esa organización. Entonces, nos decía el doctor Béjar, bueno, Gabino Fraga, ¿no? estudia, o parte del estudio del derecho administrativo mexicano, en analizar a la administración pública mexicana. en la administración pública mexicana existen alrededor de tres mil administraciones públicas. Tan solo a nivel estatal tenemos dos mil cuatrocientos municipios y cada municipio tiene su propia administración. Después tenemos administraciones locales y tenemos una administración pública federal. Y entonces, Gabino Fraga y algunos otros teóricos se enfocaron en analizar a la administración pública federal. Tenemos una visión del derecho administrativo basada solamente en el funcionamiento, en la composición y la organización del poder ejecutivo federal. Y entonces, pues el derecho administrativo global pues es muy, muy amplio, por eso es muy importante y muy interesante cómo el doctor Carlos Matute organizó este congreso internacional por mesas temáticas porque no podemos estudiar la totalidad de las organizaciones administrativas, hay que irlas analizando una por una. La Organización Mundial de la Salud tiene una administración muy importante, tiene una organización muy importante, tiene una asamblea general y entonces desde el punto de vista del derecho administrativo, esta asamblea general tiene facultades materialmente legislativas y también materialmente administrativas, es una organización administrativa. Uno de los derechos componentes del derecho a la buena administración en la actualidad es el derecho a participar. nosotros tenemos instrumentos, mecanismos de participación en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial y entonces nosotros podemos observar que en estas facultades, en estas competencias de la Organización Mundial de la Salud emiten recomendaciones, emiten directrices, emitieron muchos ahora en la pandemia. Yo estuve analizando específicamente en la pandemia el tema del cubrebocas y hay cientos de recomendaciones y directivas para el uso del cubrebocas que impactaban en diferentes temas y en diferentes materias. Y entonces la Asamblea General de la Salud emite estas recomendaciones como si fueran normas jurídicas. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy importante tanto a nivel legislativo interno en los países pero también a nivel administrativo. Yo estuve revisando algunas iniciativas tanto del Congreso de la Unión, algunos proyectos de leyes, algunas directivas, algunas normas que emite el Poder Ejecutivo y entonces ahí podemos observar el impacto de estas recomendaciones de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si hay un impacto directo tanto en las administraciones públicas, porque las citan en las considerandos, pero también en las exposiciones de motivos de las leyes. Lo que no existe en la Organización Mundial de la Salud al emitir esas recomendaciones es la posibilidad de que nosotros como ciudadanos participemos opinando en la elaboración de esas directivas. Entonces, ese sería un aspecto importante a considerar. Claro, participamos indirectamente por medio de nuestros representantes en esas organizaciones. También podemos observar que a nivel jurisdiccional estuve revisando algunas páginas de los tribunales de justicia administrativa y también algunos criterios de tribunales superiores de justicia y especialmente el Poder Judicial Federal y los jueces, los jueces federales, los tribunales colegiados, obviamente la Suprema Corte, citan constantemente resoluciones, recomendaciones, criterios de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si se toman como estándares para poder resolver casos concretos y que después se pueden volver normas en leyes o en regulaciones secundarias. Entonces, desde el punto de vista de la función materialmente legislativa, la Organización Mundial de la Salud sigue un proceso legislativo para poder emitir estas recomendaciones. También tiene funcionarios en prácticamente todos los países del mundo, según la página de la Organización Mundial de la Salud, tienen alrededor de siete mil empleados, siete mil funcionarios. Esto también es un aspecto muy importante porque tienen una organización administrativa. tienen esta organización administrativa también está basada en competencias que se establecen en los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud. Ellos se constituyen, yo lo veo así como una administración global, una administración internacional autónoma que ellos mismos se dan sus reglas de funcionamiento y ellos mismos emiten las regulaciones, las directivas, las recomendaciones en materia de salud. Lo que no existe, lo que no existe es un órgano jurisdiccional, un órgano jurisdiccional ante el cual puedan acudir los gobiernos o las personas para impugnar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que se toma como la última palabra en esa materia a las recomendaciones de estas organizaciones internacionales. Lo que hacen los gobiernos locales, lo que hacen los tribunales locales es citar los parámetros establecidos, las directrices establecidas en estas regulaciones. Es un aspecto muy importante. Hace algunos meses que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se llevó a cabo un seminario en donde se analizaban precisamente las violaciones a derechos humanos que derivan de las recomendaciones de las resoluciones y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no todo lo que dicen estas organizaciones internacionales, y ayer lo decían muy bien el doctor Jaime Rodríguez Arana, no todo lo que dicen las organizaciones beneficia a las personas. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, de la industria farmacéutica, obviamente de la industria automotriz, por ejemplo, que es muy potente y que estamos viendo los efectos hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, hoy nos circulan muchos automóviles precisamente por los altos niveles de ozono que se registraron. Entonces, hay muchos intereses políticos, hay muchos intereses económicos y no hay la posibilidad de poder contradecir, de poder cuestionar los contenidos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un aspecto que me parece que está faltando a nivel internacional, que tenemos cientos de organizaciones y que tienen la última palabra en la materia en la que ellos van desarrollando. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud van en paralelo con las recomendaciones o las directrices que se van emitiendo en otras organizaciones, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también digamos que toma como parámetros, como directrices, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en diferentes instrumentos internacionales, más o menos 200 que nosotros tenemos firmados, se reconoce el derecho a la salud y ustedes saben que el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene facultades para interpretar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ahí tenemos otra organización que interpreta, que aplica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que también cita para que exista una coordinación, una congruencia a nivel global en materia de salud. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud prácticamente impactan en todas las materias, en vivienda, en agua, medio ambiente, movilidad, etcétera. La salud es muy importante. Ustedes han visto las recomendaciones de ya no veas esa página de Facebook, de Internet, porque te va a hacer daño a la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es un centro, es una organización que impacta en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos aspectos de las organizaciones administrativas. Tenemos, les decía, en México, tenemos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay un mecanismo muy importante de sinergia entre el gobierno federal, los gobiernos locales y los gobiernos municipales con la Organización Mundial de la Salud. Ustedes han visto cómo la Organización Mundial de la Salud va monitoreando en cada país las diferentes enfermedades que van surgiendo, donde hay focos rojos, aquí hay un foco rojo en gripe aviar, etcétera, en influenza, y entonces sí podemos hablar de una organización, de una organización administrativa que tiene impacto global. también la Organización Mundial de la Salud tiene un órgano ejecutivo, es decir, un órgano administrativo que es el que se encarga precisamente de llevar a cabo todas estas competencias administrativas que van imponiéndose por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Lo que no existe, o al menos no lo encontré, es estudios de derecho administrativo sobre la Organización Mundial de la Salud, estudios académicos. Hay un sinfín de documentos y de información en la propia página de la Organización Mundial de la Salud que es muy importante sistematizarla, es muy importante ponerla en un documento académico donde se analicen todos estos aspectos a la luz, yo diría, del derecho a la buena administración también por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que como ustedes saben la Convención Americana y el protocolo de la convención también reconocen el derecho a la salud y entonces la Corte Interamericana también utiliza las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para resolver algunos casos que ha resuelto algunos casos en materia de salud entonces el impacto sí es muy importante les decía que lo que yo no encontré es quién interpreta quién interpreta las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud pues realmente lo que hacen estos organismos el Comité de Derechos Humanos la Asamblea General de la ONU la Corte Interamericana la Corte Europea la Corte Africana de Derechos Humanos el propio Poder Judicial Federal los poderes judiciales locales son aplicar y tomar como base estos parámetros un aspecto muy importante en el derecho administrativo es los conflictos que derivan de las relaciones no entre particulares y la organización sino entre los servidores públicos los empleados y la organización administrativa y entonces la organización internacional del trabajo creó un tribunal administrativo que es el que se encarga de resolver las controversias en materia de empleo público el tribunal administrativo de la OIT es el que resuelve estas controversias cuando hay problemas en materia de empleo público y al menos otras 35 organizaciones internacionales también se han sometido voluntariamente a la jurisdicción del tribunal administrativo de la organización internacional del trabajo entre ellas la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud entonces en materia de empleo público si hay un tribunal administrativo que resuelve las controversias derivadas de los aspectos laborales entre la organización mundial de la salud y sus empleados que les digo son alrededor de 7 mil y que están ubicados en cada uno de los países del mundo el doctor agustín gordillo que ya también se mencionó en estas en estas conferencias además de ser pionero en el estudio del derecho administrativo global también era juez en los tribunales administrativos de la organización internacional del trabajo y de la organización de las naciones de las naciones unidas y del fondo monetario internacional y por ahí en su página de internet que es gordillo punto com están creo que están los fallos las sentencias en las que él participó para resolver esos asuntos en materia de empleo público que es otra de las fuentes del derecho a las que también puede acudir las autoridades que resuelven temas en materia disciplinaria o en materia de empleo público bueno yo con esto me quedaría y estoy a su disposición para las preguntas muchísimas gracias muchas gracias doctor creo que esto es vital y algo que nosotros vivimos y solo complementando con él en punto el rol del paciente en estas resoluciones el rol del paciente está totalmente fuera y debería de ser mucho el centro donde girara tenemos el honor de tener a la doctora Alejandra Macías la doctora Alejandra Macías nos dará su disertación sobre lo que todo mundo nos hemos preguntado especialmente en los últimos cuatro meses en este periodo electoral y los financiamientos de un sistema de salud que sucede en el financiamiento de un sistema de salud universal con qué lo vamos a hacer su semblanza es economista y doctora en políticas públicas por la escuela de gobierno y transformación pública del ITES ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales tiene experiencia en temas de evaluación finanzas públicas seguridad social desarrollo social sobre los cuales ha publicado es candidata del sistema nacional de investigadores actualmente directora ejecutiva del SIEP y se especializa en cambio demográfico finanzas públicas transiciones justas con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectivas de género adelante por favor bueno yo como buena economista traigo una presentación porque traigo muchos números entonces creo que contamos mejor la historia si tengo un apoyo visual no tengo muy claro como economista como puedo aportarles para el derecho administrativo pero espero que lo que les vengo a platicar sea de su interés primero voy a empezar con contarles que es el SIEP el SIEP es un centro de investigación en finanzas públicas y en el sistema fiscal en general y sobre todo estamos o sea nuestro objetivo es entender cuál es el impacto de las decisiones fiscales y de política pública en la población entonces como bien decía Xochitl les voy a hablar del financiamiento para un sistema de salud universal en México esto lo hacemos en el SIEP lo hacemos Judit Mendes es la investigadora principal del tema y bueno primero entender que es un sistema universal porque generalmente pensamos en todo para todos y pues la verdad es que no nos alcanza para financiar esa cantidad de intervenciones para todos los millones de mexicanos que somos entonces bueno todas y todos los habitantes de México reciban atención médica y hospitalaria gratuita incluyendo el suministro de medicamentos materiales y curación y exámenes clínicos eso es lo que está establecido en el diario oficial de la federación que tiene que ver con un sistema universal y este objetivo pues no es de esta administración ya llevamos al menos dos décadas persiguiendo el sistema universal de salud y pues no lo hemos podido lograr plenamente por diversos diversos temas entonces de acuerdo a la organización mundial de la salud pues consiste la universalidad me refiero de los servicios de salud consiste en garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo y sin subir dificultades financieras entonces aquí entran varios aspectos que no hemos podido lograr ahora ¿qué es la cobertura universal de salud? porque muchas veces cuando nos hablan de la afiliación y que ya tenemos 90-95% de las personas afiliadas ya podemos hablar de una universalidad y no necesariamente lo que nos dice también la OMS es que la cobertura universal de salud tiene tres dimensiones es la afiliación es el paquete de servicios que se otorga a la población y es el gasto o cómo estamos financiando esos servicios para las personas entonces de entrada pues México no tiene una cobertura universal eso ya lo sabemos todavía en administraciones pasadas con el seguro popular decían bueno con la afiliación sí estamos llegando a la cobertura universal pero la afiliación y la cobertura pues no son sinónimos y bueno hay diferencias de gasto y heterogeneidades bien importantes en nuestro sistema de salud y eso lo vamos a ver en esta diapositiva donde esquematizamos cómo está compuesto el sistema de salud en México tenemos una porción importante del sistema público y también tenemos un sistema privado y el financiamiento del público viene de contribuciones tripartitas por lo menos para aquellas personas que están trabajando en el sector formal y no así para las personas hay una gran cantidad de personas que están fuera de la formalidad y que ese es el mayor reto para lograr la cobertura universal entonces bueno además tenemos sistemas como el IMSS el ISTE los ISTE estatales tenemos el servicio de salud de Pemex los de fuerzas armadas tenemos también IMSS bienestar ahora entonces la fragmentación del mismo sistema de salud hace que genere desigualdades importantes en los beneficios los servicios que se otorgan a las personas ok muy rápido cuál es el resultado de estas tres dimensiones en un cubo que llamamos el cubo de la cobertura universal ahí podemos ver por instituciones ahí sigue el seguro popular pero bueno todos sabemos que esto desapareció en dos mil diecinueve y básicamente el único sistema que cubre en mayor medida las tres dimensiones pues es el sistema de Pemex todos los demás se quedan cortos o en financiamiento o en afiliación o en en el si en paquete de servicios ahora ¿qué está pasando con la afiliación? a mí esta gráfica me parece incluso trágica tenemos la comparación entre las encuestas nacionales de ingreso y gasto de dos mil dieciocho de dos mil veinte y de dos mil veintidós ¿qué pasó? pues básicamente la afiliación se reduce drásticamente en los deciles más pobres en el en el eje de las equis tenemos los deciles que es por ingresos en el eje de las y tenemos el número de personas que reportan estar afiliadas a algún sistema de salud y bueno básicamente en veinte veintidós se reduce menos de la mitad las personas que están afiliadas de los deciles uno dos y tres al menos que son las personas más vulnerables en veinte veinte que se refleja también la parte de la pandemia es importante ver que también hubo una reducción y sobre todo de los deciles que están más a la derecha después dado que las personas no se sienten afiliadas o no saben que están afiliadas porque finalmente los anuncios es bueno el INSABI o el INSS bienestar ya es universal tú puedes ir a atenderte a cualquier institución pero las reglas no están claras entonces las personas no saben que pueden ir no saben cómo pedir los servicios y tampoco se los han otorgado entonces en esta gráfica lo que les presento es el aumento sobre todo la barra como guinda o rosa fuchsia la que está hasta arriba es el aumento del uso de farmacias entonces ¿qué está sucediendo? bueno no está afiliado y el uso de los deciles más pobres es en servicios de salud de farmacia que como todos sabemos es primer nivel es detección es algunas medicinas básicas pero no se están atendiendo enfermedades más pues que requieren más gastos de segundo o de tercer nivel después en servicios aquí es solo presentarles cuáles son las diferencias entre subsistemas de salud IMSS y Pemex tienen más o menos cubiertas todas las intervenciones que existen son como ocho mil de acuerdo a la OMS y de acuerdo a la legislación me parece mexicana y entonces tenemos tenemos estos tres instituciones que si te van a cubrir enfermedades de todos los niveles pero después tenemos seguro popular o Insabi o IMSS bienestar que nada más bueno no aquí sería Insabi nada más te cubren mil seiscientos tres intervenciones se quedan muy cortas y el IMSS bienestar sería solamente cincuenta ¿no? que significa que si tú vas a IMSS bienestar te van a detectar la diabetes pero no te van a poder dar tratamiento para controlar la diabetes en seguro popular o en Insabi si te lo darían y en los otros bueno tienes cobertura hasta incluso complicaciones que requieren financiamientos más fuertes y por el otro lado la otra el otro cuadro es pues camas médicos enfermeras ¿no? recursos que se necesitan para proveer los servicios médicos y comparado con estos indicadores de la OCDE pues el único que se acerca más es el servicio de Pemex pero todos los demás estamos muy por debajo y aquí quiero señalar sobre todo los recursos de IMSS prospera o IMSS bienestar que pues son muy pequeños y que esto estaría destinado a atender a los millones de personas sin seguridad social ¿no? entonces no acabamos de entender cómo ese presupuesto y esos recursos van a poder financiar un sistema de salud universal gasto de bolsillo dado que las personas no están afiliadas dado que van a atenderse al sector privado pues el gasto de bolsillo ha aumentado de manera considerable sobre todo para aquellos hogares más vulnerables si observan el decir uno y dos están gastando el doble de lo que gastaban en dos mil dieciocho para atender su salud o ir a los servicios de salud ¿quién de los subsistemas o quiénes dentro de los subsistemas están gastando más? aquí creo que la gran sorpresa es que el aumento más grande es del Issste lo que en los análisis longitudinales que hacemos en el CIEP nos indica que hay una una debilidad institucional en el Issste que ha hecho que los servicios sean cada vez peores y que también las personas que están afiliadas a esta institución vayan al sector privado y gasten de su bolsillo ¿no? Ok entonces vámonos al financiamiento estamos ahí hay un financiamiento público y uno privado ¿no? alrededor del 6% del PIB es lo que gastamos en salud tanto público como privado sin embargo hay una referencia importante por la Organización Mundial de la Salud pero no nada más porque nosotros ya hicimos un impacto presupuestario que el financiamiento público debería ser del 6% del PIB nosotros estamos gastando por debajo del 3% desde antes de 2016 esta gráfica está 2016 a 2024 y sistemáticamente estamos por debajo en 2020 hay un aumento ¿no? se ve un aumento en la gráfica que básicamente proviene del fondo de enfermedades catastróficas o ahora el fondo de salud para el bienestar y después vuelve a bajar y hay un pequeño aumento que sigue siendo insuficiente para poder financiar el sistema de salud universal gasto en salud per cápita ese 3% del PIB como lo estamos distribuyendo ahí lo tienen la línea más alta es el gasto per cápita en el sistema de Pemex y después tenemos a los demás subsistemas concentrados alrededor de los 5 mil 4 mil pesos per cápita anual esto es si esto es anual y hasta abajo pues tenemos el el gasto per cápita en en el bienestar ahora ¿cuánto estamos gastando? bueno para 2024 esto es para el año pasado pero para 2024 no estamos mucho más arriba son como 950 mil millones de pesos y se distribuye más o menos de esta manera los que tienen más presupuesto es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social por la cantidad de personas que cubren y por también el financiamiento que ellos mismos tienen a través de las cuotas pero igualmente aquí es señalar las desigualdades que se generan por la fragmentación y la falta de financiamiento sobre todo en aquellos esquemas que van para las personas más vulnerables ahora ¿cuánto necesitamos? bueno depende de que definimos como salud universal no toda para todos resulta prohibitivo no hay recursos por si nuestro sistema fiscal y nuestras finanzas públicas tienen un espacio muy reducido para hacer nuevas políticas públicas y bueno no hemos encontrado recursos para invertirlos en salud durante dos décadas cuando se crea el Insabi hicimos tres escenarios a ver qué pasa si les asignamos a todos los mexicanos un gasto per cápita como el del IMSS y asumimos que van a tener servicios equiparables a los del IMSS esa es la primera opción la segunda es una cobertura efectiva eso quiere decir que cuando cada uno de nosotros nos enfermamos y buscamos una atención no las dan porque muchas veces las buscamos y no la tenemos o muchas veces ni siquiera la buscamos entonces si queremos garantizar una cobertura efectiva es el segundo escenario y el tercero es un costo por paquete de intervenciones la Organización Mundial de la Salud define un paquete mínimo de intervenciones que debería existir como cobertura universal y son intervenciones de los tres niveles nosotros hacemos este ejercicio con 10 enfermedades del paquete que estipula la OMS pero agregamos tres más que son cáncer de mamá cáncer de próstata y depresión que son enfermedades que son bastante comunes en la población mexicana ¿cuáles son los resultados? bueno básicamente que si nosotros queremos un sistema de salud universal como el del IMSS necesitamos 1.7% del PIB o sea aumentar 1.7% lo que ya tenemos del 3% alrededor de 4.7 4.5 es lo que estaríamos 4.7 o 5% del PIB es lo que tendríamos que estar destinando ¿qué pasa si queremos garantizar cobertura efectiva? tendríamos que aumentarlo hasta 6.6% del PIB y ¿qué pasa? si queremos garantizar un paquete mínimo pues tendríamos que llegar al 5.5% del PIB entonces como ven ahí estamos alrededor del 6% que estipula la OMS y que finalmente es lo que tratamos de empujar cuando hacemos incidencia en el SIEP y que se pueda gastar más pero no solamente porque también se tiene que gastar mejor sabemos que hay varias ineficiencias que hay varias cuestiones que se tienen que arreglar como la adquisición de medicinas como la construcción de infraestructura la formación de médicos pero para todo eso también se necesitan recursos entonces todo tendrá que ir acompañado por políticas de transparencia rendición de cuentas y sobre todo de evaluación entonces bueno esto es básicamente lo que les dije lo que necesitamos y el tema aquí más preocupante o que nos preocupa al menos en SIEP es el aumento en el gasto de bolsillo y lo que puede representar como gasto catastrófico para las enfermedades digo perdón para los hogares más vulnerables y que finalmente puedan regresar a caer en pobreza de alguna manera con las transferencias directas se puede paliar esta situación pero los servicios de salud siguen teniendo varias áreas de oportunidad ahora ¿por qué no financiamos salud? bueno básicamente el espacio fiscal es muy reducido y porque gastamos mucho en pensiones y en gasto de la deuda y en otros otras transferencias por ejemplo a Pemex entonces lo que está sucediendo es que el gasto en pensiones está desplazando al gasto en salud gasto en educación y al gasto en infraestructura y eso tiene implicaciones en la acumulación de capital no sólo físico sino también humano que es lo que va a permitir que seamos un país más productivo y crezcamos ¿cómo podemos financiar? bueno definitivamente necesitamos ingresos extra de los que tenemos reforma fiscal hay varias formas de hacer reforma fiscal no sólo en la parte de aumentar tributos sino podemos tendríamos que estar hablando de ajustar los gastos de reajustar las prioridades del mismo gobierno con foco en el bienestar de la población mejora asignación y distribución del gasto y un financiamiento equitativo para incrementar capacidad de redistribución de los sistemas tributarios también hay que involucrar al sector privado o sea hay bastantes instrumentos que se podrían utilizar como lo escuché en la mañana no hay acciones o políticas en otros países que podríamos estudiar y que se podrían tal vez implementar en el caso mexicano y los seguros los microseguros la atención a la salud digamos no gastos mayores sino la atención a la salud cotidiana o de enfermedades menos graves es muy importante la prevención también entonces más que hablar de sectores separados público-privado tendría que haber un complemento una coalición entre ellos ya para terminar finalmente la salud es un derecho igual que la educación igual que una pensión y deberían de financiarse de manera igualitaria es indispensable reconocer que para lograr que todas las personas tengan acceso a salud se tiene que ampliar el servicio los servicios y sobre todo para el grupo que no tiene seguridad social entender que una política pública sin presupuesto no es política pública el amor dicen el amor se expresa en el presupuesto y continuamente vemos que la salud no es una prioridad el gobierno no le tiene mucho cariño a esa política y bueno tenemos un gran gran pendiente en esta administración es una deuda que se queda para la siguiente presidenta y pues estaremos pendientes de ver cómo evoluciona este tema por el momento aquí lo dejo muchas gracias muchas gracias doctora complementando el tema y ustedes lo van a ver y lo van a vivir sobre todo todos los jóvenes el autocuido todas las políticas públicas y muchas de las plataformas que vienen giran sobre el autocuidado cada quien es responsable de cada cual el estado empieza a tener estos déficits y empieza a ser extremadamente importante antes se llamaba prevención hoy evolucionó a la palabra autocuidado pero es lo mismo básicamente el tema de prevención es lo único que en una parte importante puede apoyar este tema y un poco a salir del bache pero en la parte financiera o desde la parte privada la cantidad de seguros disponibles para jóvenes hoy menores de 20 años que tienen un monto muy pequeño empieza a ser muchísimo la oferta sea bajo los últimos casi el 400% de seguro que ustedes tienen disponible si tienen entre menores de 30 años 25 y 20 años es enorme hoy porque busca el autocuidado ya la salud empieza a pasar en sus manos muchas gracias doctora y en la siguiente intervención tenemos al maestro David Sánchez Mejía él nos va a presentar el punto de la mediación y el derecho a la salud en el ámbito administrativo el maestro es licenciado en derecho por el ITAM y maestro en derecho de salud por Loyola University Chicago cuenta con estudios de maestría en la Universidad Panamericana desempeñó diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2009 y 2018 actualmente es socio de la consultoría Cosío y Sánchez socio de unánime firme de unánime firme especializada en defensa médica y consejero jurídico de la CONASEM es profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM fue asesor en el grupo de análisis de casos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMET y voluntario en el colectivo Médicos en Formación y la Comisión de Seguridad del Paciente de la Academia Mexicana de Cirugía también ha participado en distintos medios de información nacionales y cuenta con distintas publicaciones académicas adelante por favor maestro muchas gracias muy buenos días a todos es para mí un gusto poder estar con ustedes esta tarde agradecer desde luego la hospitalidad del magistrado Sodi y agradecer la invitación del doctor Matute del doctor Olvera y desde luego la moderación de la maestra me gustaría platicar un poco sobre el derecho administrativo global con un enfoque desde la salud y me parece interesante hacerlo a partir de cuatro cuatro puntos que trataré de ser muy breve porque creo que la sesión de preguntas y respuestas va a ser muy enriquecedora contrario a lo que decía la maestra la doctora perdón de que su participación no sabía que nos iba a aportar creo que nos puede aportar mucho el simple hecho de ver y visualizar gráficamente la fragmentación del sistema de salud y el impacto que tiene esto en la administración en el uso efectivo de recursos creo que nos da para toda una plática entonces no soy economista pero también nos haré una presentación quizás por mi formación en el ITAM pero trataré de recorrer estos cuatro puntos muy brevemente y seguramente esto ya se platicó desde el día de ayer y seguramente hoy por la mañana pero me gustaría retomarlo no hay una visión única sobre qué es o cómo se comprende el derecho administrativo global y me parece que eso es importante para asumir una postura en lo personal y poder transmitir en lo particular creo que nosotros o al menos yo puedo asumir una postura en la que el derecho administrativo global no únicamente se comprende de aquello que se deriva del derecho internacional público sino que reconoce también fuentes de otra naturaleza como pueden ser las de las entidades privadas como aquellas entidades que emiten estándares y el derecho administrativo global podemos asegurar que se nutre de dos vertientes por un lado de la presión que ejerce la globalización y los fenómenos comerciales en el derecho y esto es qué papel o cómo impacta esto en el rol de los estados al regular ciertas actividades y por otro la necesidad de trasladar y consolidar el estado de derecho esto es aplicar una visión de la administración pública a las entidades internacionales que regulan ciertas actividades como bien mencionaba el doctor López Olvera con la organización mundial de la salud cómo se organizan administrativamente hablando el resultado de esta presión y de los efectos de la globalización me parece que puede producir al menos dos efectos por un lado la aprobación de normas y la adopción de actos con un ámbito de validez extra trans o supra territorial así como la intensificación de la cooperación entre las administraciones públicas de los estados me parece que aquí podemos encontrar un muy buen ejemplo con lo que sucedió con la pandemia cómo se dan en un contexto de emergencia sanitaria un conjunto de medidas recomendaciones por parte de la organización mundial de la salud desde el reconocimiento de un problema emergente de salud pública y cómo eso detona la respuesta dentro de cada uno de los estados para atender la emergencia conforme a sus marcos internos o por ejemplo también cómo las propias administraciones locales o estatales asumen o reconocen lo que se hace en otros países prueba de ello es lo que ha sucedido recientemente con COFEPRIS que en un ánimo de agilizar trámites y facilitar la aprobación de ciertos insumos de la salud ha emitido acuerdos en los que da cierto reconocimiento de aquellas acciones o aquellas permisiones otorgadas por agencias de otros países como la FDA o la EMA europea en este sentido nosotros podemos observar que los estados pierden un poco el monopolio de la creación normativa frente a estas instituciones ya no sólo de derecho internacional público sino estas instituciones privadas pensemos en un ejemplo por todos conocidos los estándares ISO pero en un ejemplo más aterrizado de salud pensemos en Joint Commission International o en la Alianza por la Seguridad del Paciente donde son estas grandes organizaciones no gubernamentales que promueven la calidad de ciertos servicios y eso hace que los estados vayan perdiendo este monopolio y por otro lado el segundo efecto la administrativización cómo se aplican estos principios tradicionales de legalidad transparencia razonabilidad en el uso de recursos participación y control en el ejercicio de las facultades ya sea o de las organizaciones internacionales en las que somos parte o en aquellas en las que son entes privadas esto nos lleva a que el fenómeno del derecho administrativo global lo podamos abordar en función por un lado de la armonización de la regulación de un cierto sector entendamos ahora por la temática de la mesa la salud o la regulación de cómo se conduce la administración pública global o internacional cómo funcionan estas instituciones cuáles son sus medidas sus mecanismos de actuación cuál es su vinculatoriedad como mencionaba el doctor López Olvera creo que podemos aproximarnos desde estas dos perspectivas y ambas me parecen igualmente relevantes por un lado la estandarización y la regulación de un sector nos permite contar con mínimos necesarios de actuación en una actividad determinada y esto me recuerda un ejemplo que se daba en un webinar organizado por el doctor Matute y coordinado también por el doctor Olvera en el sentido de la aviación cómo funciona la aviación y cómo no importa dónde tomemos un vuelo y cuál sea el destino pero hay un cierto estándar que nos garantiza que el avión sea donde sea que lo tomemos va a tener ciertas medidas de seguridad que el piloto va a tener un determinado entrenamiento que el personal y la tripulación también y van a saber reaccionar y comunicar ciertas cosas y por otro cómo estos centros administrativos abordan y resuelven problemáticas que se suscitan retomando el ejemplo del COVID cómo fue o cómo funciona el comité de emergencias de la OMS todas estas reuniones que se dieron muy temprano en 2020 en la que después de dos sesiones el titular de la OMS después de reunir al órgano encargado para esto decide no declarar emergencia sanitaria porque no había elementos técnicos científicos para hacerlo sino que hasta una tercera reunión a finales de enero se decide dar este reconocimiento a partir de una directriz muy clara que posee el director de la OMS y esto como permea en los estados miembros esto pues nos lleva a hablar del derecho a la salud necesariamente y no podemos disociarlo entonces estamos hablando de derecho administrativo a la par de derecho a la salud y pues nosotros podemos explorar y entender que aquellos principios y contenidos que determinan que debemos entender por derecho a la salud pues provienen de fuentes tradicionales como los tratados internacionales la jurisprudencia de la corte interamericana que nos es vinculante a México nuestra constitución etcétera pero esta operatividad del derecho y su materialización proviene de fuentes mixtas o así lo veo yo comienza a provenir de fuentes mixtas ya no sólo las tradicionales como pueden ser los reglamentos las normas oficiales mexicanas las guías de práctica clínica que emite el IMSS o que compila CNTEC sino también de estándares internacionales estándares internacionales de calidad de lo que mencionaba hace un instante Joint Commission International o la alianza por la seguridad del paciente etcétera y entonces todos estos elementos vuelven o hacen una tarea muy compleja para la prestación de servicios de atención médica que es al punto al que quiero llegar la prestación de servicios de atención médica y retomando lo que decía la maestra pues tenemos que poner al centro a los pacientes de nada nos sirve hablar en el mundo de las ideas o en las abstracciones de cómo se organizan las instituciones si perdemos de foco que lo que importa es la salud de las personas y para poner a las personas en el centro pues tenemos que comprender cómo ha evolucionado también la forma de prestar servicios de atención hemos migrado de un moderno totalmente paternalista como se ve en la imagen de su izquierda que me gusta mucho y que es muy ilustrativa de cómo se daba quizás la atención de nuestros abuelos de nuestros padres donde uno va al doctor y cuando queramos opinión ya se la daremos el paciente escucha y acata y ese modelo hoy está rebasado en uno en el que ya no sólo es la persona la que debe de estar en el centro sino incluso la familia sus valores sus ideas su entorno social y cultural y se debe basar en el respeto en la comunicación el intercambio de información asertiva y una corresponsabilidad en el cuidado y esto porque es relevante porque me parece que ahí entra una tensión muy fuerte cuando hablamos de derecho a la salud estos modelos de atención centrados en el paciente y el derecho administrativo ya el derecho administrativo a nivel estatal ¿por qué entra esta tensión? porque tradicionalmente tenemos esta concepción del derecho administrativo como un mecanismo también disciplinario para los funcionarios o los destinatarios de estas normas y que esto genera una tensión con lo que se promueve a partir de los estándares de calidad del fomento a la seguridad del paciente que es la transparencia ¿no? ¿cómo podemos llegar a conciliar esto? es difícil y pongo sólo cuatro áreas de lo que se da en la prestación de servicios de atención médica como ejemplo en los hospitales pensemos en un hospital público en ocasiones cuando se llega a dar un evento adverso un evento sentinela o un acto de negligencia por un lado tenemos estándares nacionales e internacionales que se han adoptado en seguridad del paciente en los que se obliga a transparentar este tipo de eventos pero por otro lado tenemos un derecho administrativo sancionador que disuade que el médico transparente que pudo haber sucedido un error en la prestación del servicio y esto es una tensión interesante porque al disuadirlo impactamos negativamente en el fin último que es colocar al paciente al centro evitar que estos eventos se repitan y corregir y tomar acciones de reparación me parece que esto es importante y en el ámbito médico este es un ejemplo que me gusta porque también vemos mucha participación de no sólo la regulación nacional sino cómo se van dando estas interacciones a nivel internacional hoy por hoy en México la certificación de los profesionales de la salud es obligatoria pero tenemos un tema con la exportación de estudiantes y su posterior repatriación qué sucede con los títulos obtenidos en otros países llámese Cuba llámese Brasil llámese Argentina Colombia incluso Rusia cómo podemos estandarizar o qué tenemos que hacer para estandarizar el mínimo nivel necesario de aptitudes y conocimientos para saber que no hay mexicanos de primera o de segunda sino que todos los mexicanos vamos a recibir un mínimo estándar de calidad sin importar que acudamos un médico privado o un médico público en una región urbana o en una región rural y con los medicamentos también esto sucede lo que mencionaba el ejemplo de la liberación de ciertos trámites o adoptar ciertos criterios de otras agencias y que se replica con los dispositivos esto me lleva a reflexionar algunas cosas tratando de situar a el paciente en el centro de nuestra discusión pues tenemos que ser conscientes de estos fenómenos globales cada vez hay más migración de personas cada vez hay más turismo médico el turismo médico en México somos una potencia en la materia solo por detrás quizás de Brasil y de Tailandia pero tenemos que atender esto y cómo se debe atender pues me parece que de manera en principio regional estandarizando cómo o cuáles van a ser las credenciales esperadas por parte de los profesionales y estos fenómenos implican o generan también barreras de comunicación y del uso del lenguaje no es lo mismo cómo se comunica un paciente mexicano que un paciente colombiano que un paciente británico la forma de comunicarse culturalmente hablando es distinto y eso puede tener un impacto desde luego hablar del desabasto y el impacto en la calidad de los servicios y de los insumos es importante esta desregularización o esta delegación o renuncia de establecer candados no significa que sea universal o total cada estado debe y debe velar adecuadamente por la salud de su población vimos ejemplos también en la pandemia de el ingreso de medicamentos etiquetados y dosificados en idioma extranjero cuando eso es un riesgo para la salud de las personas que puede facilitar los errores en la medicación tanto por parte del personal de salud como del propio paciente al consumirlos y desde luego la seguridad del paciente como todos estos estándares internacionales han sido adoptados por nuestro país pensemos en las acciones esenciales de seguridad del paciente que son obligatorias desde 2017 por un acuerdo del Consejo de Salubridad General y que retoman todo el contenido teórico y práctico de la Alianza por la Segura del Paciente de los Estados Unidos me parece que ahí hay un área de oportunidad importante y esto nos lleva al tema de la mediación y la prevención y solución de conflictos me parece que esta tensión cuando hay una aplicación de principios como la transparencia cuando se puede presentar un evento adverso la mediación puede ser un canal para liberar esta tensión hoy por hoy no hay un mecanismo para ello si bien contamos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y sus homólogas estatales la realidad es que el mecanismo está ideado para cuando el paciente se queja del servicio que recibe no para cuando la institución o el profesional de la salud quiere transparentar esta acción me parece que ahí hay algo que se puede mejorar en este sentido debemos en esa medida prevenir la judicialización a partir de procedimientos voluntarios en los que el personal de salud y las instituciones en particular las públicas transparenten este tipo de situaciones y se evite un conflicto mayor desafortunadamente en los últimos cinco años el mecanismo de CONAMED y de sus homólogas estatales parece que por una instrucción dejó de ser empleado o aceptado por las instituciones públicas entonces hay una disminución en ese en ese mecanismo creo que habría que retomarlo y me parece y reiterando que pues pese a la regulación nacional de estos mecanismos no hay un mecanismo óptimo o todavía focalizado a los médicos y a las instituciones para transparentar este tipo de situaciones y desde luego hablando de áreas de derecho sanitario o regulatorio pues tampoco hay un mecanismo cuando se trata de la aprobación de medicamentos la aprobación de dispositivos cada vez se va judicializando más lejos de construir un diálogo pues se van marcando distancias yo lo dejaré ahí muchas muchas gracias gracias maestro y nada más complementando y creo que tenemos cinco minutos para preguntas y respuestas ¿es correcto? tenemos una por allá sí buenas tardes estoy aquí sí muchas gracias la pregunta es para la disertante Alejandra maestra buenas tardes dos cosas la primer connotación que es un poco lo que dijo el profesor también hace un momento no se sienta mal todo es derecho administrativo se lo aseguro primer postura segunda soy una persona que vengo con una serie de cargas determinadas vengo cansado vengo con un de un viaje en carretera y la verdad me estaba sintiendo muy a gusto y estaba empezando a bostezar pero cuando escuché su plática más que empezar a bostezar me empecé a espantar entiendo de que hay un 6% que del PIB que tiene que ser invertido para el Estado y solamente se destina menos del 2 menos del 3% pregunta objetiva que a lo mejor no es políticamente correcta dice usted en su presentación tenemos que reforzar la economía para dedicar a la salud no necesariamente con una nueva carga fiscal pero si no es una nueva carga fiscal entonces ¿con qué? siendo objetivos materialmente ¿hay posibilidades? ¿o es necesaria una reforma fiscal y tener que hacer echar mano de las decisiones exactas y no de las políticamente correctas para ganar votos? esa es mi primera pregunta ¿se puede sin incrementar impuestos? muchas gracias muchas gracias por tu pregunta yo te diría técnicamente se puede hay que reordenar prioridades hay que hacer revisiones de los derechos como dices tal vez no es políticamente correcto pero tenemos que revisar las pensiones hay pensiones muy caras que están pagadas con recursos o se están pagando con recursos que podrían destinarse a la salud y en ese sentido no tendrías una carga fiscal extra pero de todos modos es necesario hacer una reforma fiscal y también hacer el o sea reforzar ingresos propios de los estados y definir muy claramente cuáles son las responsabilidades de los estados y de los municipios para proveer servicios esto que digo de las pensiones puede ser no muy bien tomado porque me van a decir son derechos adquiridos no se pueden revisar ok pero estamos teniendo una desigualdad intergeneracional impresionante porque les estás pagando derechos adquiridos adultos mayores y les estás quitando salud educación inversión en primera infancia a las generaciones que vienen atrás y que además van a tener que ahorrar por su pensión porque ya no hay pensiones como las de antes entonces eso es una la otra es la prioridad de Pemex es dinero que estamos gastando y que no se están solucionando problemas entonces yo te diría si hay una posibilidad es difícil si también es difícil pero habría que reordenar las prioridades y reordenar también cómo estamos gastando si no queremos entrar a cargas fiscales pero vamos a tener que entrar en algún momento por allá teníamos otra si muy ¿me escuchó? si muy buenos días su servidor Joel Mendoza Ruiz de la Universidad Autónoma del Estado de México quisiera hacer alusión a lo que serían las pandemias específicamente a un producto que tal vez no es una medicina ni es atención médica sino la necesidad de tener una campaña de comunicación política a manera de educación para enfrentar la emergencia en este caso nos hemos dado cuenta por el H1N1 de 2009 pues que casi siempre el gobierno tiende a manifestar sus logros políticos en lugar de proyectar una educación para afrontar la pandemia ¿no? la imagen que nos queda fue los tres secretarios de salud el federal del Estado de México y de la Ciudad de México tratando de manifestar cierta unión que en realidad no se tenía en aquella coyuntura y en el COVID pues vimos la mañanera en ocasiones con información funesta sobre las personalidades que iban falleciendo como Armando Manzanero como Jorge Arviso etcétera etcétera que eduque a la gente que diga lo que se tiene que hacer y en lugar de eso únicamente hay proyección de méritos políticos siento yo que la norma tendría que modificarse tal vez en mi escasez de conocimiento jurídico tiene que hacerse una norma oficial mexicana específica para las campañas de comunicación política en tiempos de pandemia pero vamos ustedes que tienen mayor conocimiento cuál sería el cuerpo normativo a nivel internacional propio para poder enfatizar este tipo de situaciones y cuál sería a nivel nacional lo que hay que hacer es Juan muchas gracias por su comentario y me parece muy interesante la primera respuesta es si si había una guía y esto es muy importante tenerlo claro de hecho en el informe de la comisión independiente de COVID hay un apartado de carácter jurídico donde se hace mención a esto se publicó una guía para los estados parte de la OMS para la comunicación y precisamente una de las recomendaciones específicas de comunicación para los estados que eran parte era no asumir que las cosas no estaban mal si en realidad no se sabía esto desde luego tiene que trasladarse al marco nacional ya habíamos tenido una experiencia en 2009 con H1N1 y había habido un esfuerzo en 2017 de hacer una actualización del marco normativo que regula las pandemias sin embargo esto no sucedió por cuestiones del terremoto del 2017 y el cambio de administración me parece que hoy hay una oportunidad muy importante para recoger el aprendizaje en la pandemia y actualizar este marco normativo si existe me parece que es suficiente quizás es escueto pero es suficiente la autoridad máxima para este tipo de situaciones es el Consejo de Salubridad General sin embargo durante la pandemia fue relegado indebidamente por un subsecretario creo que hay desde ahí comenzaron todas las fallas o los problemas de carácter administrativo en el manejo de la pandemia en particular en comunicación también muy rápidamente nada más complementar un poquito lo que había comentado que a nivel mundial los médicos también se establecen como servidores públicos de la Organización Mundial de la Salud porque y ahí hay un tema muy importante de transparencia y de protección de datos personales porque nosotros cuando vamos al médico y eso pasa en todo el mundo nuestros datos estadísticos cuántas veces nos enfermamos al año de una gripe del estómago etcétera todo eso pues desde luego que pasa a manos del gobierno federal y el gobierno federal lo transmite a la Organización Mundial de la Salud entonces ahí hay un tema muy importante porque pues todos de alguna manera aportamos nuestra información para una solución o para prevención de la salud a nivel global pero tiene que respetarse estos derechos de la transparencia acceso a la información y protección de datos personales y la otra que va en relación con lo que pregunta el maestro es que una de las instituciones que estudia el derecho administrativo es el de la responsabilidad patrimonial del Estado y ya estamos viendo casos en algunos países en España en Argentina de demandas en contra de la administración por fallecimientos o por algunos daños que se produjeron a la salud de las personas con motivo de la pandemia lo que no está regulado a nivel internacional es la responsabilidad patrimonial de las organizaciones internacionales y ese es un aspecto muy importante porque la Organización Mundial de la Salud pues digamos es quien nos fue advirtiendo habla de estas dos y tres reuniones pero en realidad ¿quién tiene esa responsabilidad? los gobiernos locales o la Organización Mundial de la Salud y parte de esta responsabilidad pues evidentemente que es la comunicación que se va transmitiendo a la población y que surge de una organización internacional muchas gracias muy buenas tardes agradecerles a todos los ponentes de esta mesa la ilustración que nos dan en materia de salud y el derecho administrativo con relación a la obligación que tiene el Estado de proporcionar los servicios de salud como un derecho humano y que la población no está gozando actualmente del derecho humano de acceso a la salud escuchaba antier creo me aparece en un debate a los representantes en materia de salud de los dos candidatos a la presencia de la República y uno de ellos habla que los mexicanos en un 20 millones aproximadamente no tenemos derecho a ningún servicio de salud o una institución de salud que el Estado debe ser corresponsable de proporcionar esos servicios inclusive de pagar si es necesario que el enfermo o que aquella persona que necesite asistencia en materia de salud pueda acudir a una institución particular y que el Estado lo que hablaba el moderador de ser corresponsable patrimonialmente de restablecer esos gastos que tiene derecho el gobernador que tiene derecho el que tiene la necesidad de recibir ese servicio de salud la pregunta concreta es para la maestra Alejandra y que nos ha ilustrado perfectamente bien con su exposición en el sentido de que el Producto Interno Bruto que se destina para materia de salud es el 3% es insuficiente cuando debe de ser 1.5% más o hasta el 6% y estamos viendo que los proyectos se van reduciendo en materia de salud y están destinando a otras cosas a programas sociales entonces creo que hay falta de voluntad política y es donde tiene que entrar el derecho administrativo para que el poder del Estado pueda proporcionar precisamente a la población ese bienestar en materia de salud entonces la pregunta concreta para la maestra cuáles serían las políticas públicas que tiene que imperar el Estado para garantizar ese servicio de salud si en determinado lo que dijo la maestra también es importante en el sentido de que se debe de privatizar los servicios de salud para que sean eficientes no estamos aspirando a ser ya lo decían en la conferencia magistral a ser un sistema de salud como Dinamarca que tiene 5 millones de habitantes nosotros somos casi 130 millones de habitantes ¿cómo vamos a resolver ese problema de esos 20 o 30 millones mexicanos que no tienen derecho a la salud y no se va a resolver ni el año que viene ni con un nuevo gobierno si los presupuestos están reducidos cada vez menos en materia de salud ¿qué hay que hacer? ¿cuáles son las propuestas? ¿qué debemos hacer nosotros desde el foro de... yo soy abogado postulante desde las personas que están dentro del gobierno de las personas que se dedican al derecho administrativo para resolver a corto plazo este problema y que efectivamente constitucionalmente y en materia internacional en materia de lo que decía el moderador de la Organización Mundial del Comercio se le garantice a la población ese acceso a la salud gracias por la atención bueno es muy complicado pero muchas gracias por la pregunta ¿qué se tiene que hacer definitivamente debemos tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo que es lo que queremos conseguir primero y lo más apremiante es darle servicios de salud a esa población que no la tiene yo te diría son más millones no son 20 millones o sea el desaparecer seguro popular queda una población sin seguridad social bastante amplia y sobre todo muchas personas menores que estaban niños menores de 5 años que estaban cubiertos por el siglo XXI entonces tiene que ir acompañado no solo es un alza de presupuesto porque a nosotros nos gusta estudiar el presupuesto y decir se necesita más pero también se necesitan estas a dónde va a ir ese presupuesto y por ejemplo hace mucha falta inversión o sea infraestructura actualizar hospitales tecnología tratamientos y tal acompañado con la formación de médicos y de enfermeras pero eso es una parte la otra parte es que vamos a hacer con las comunidades más alejadas y creo que tenemos que entrar a una conversación de tener lineamientos no sé ustedes son los abogados pero hablar de una ley general o de algo que dé lineamientos para que la fragmentación sea o no sea o sea menor que se puedan ir juntando servicios de salud para que tengas el acceso a las mismas intervenciones a la misma calidad pero para eso pues vas a necesitar incrementar el presupuesto tal vez poco a poco si lo primero es intervención primaria prevención bueno hagamos eso pero cuánto necesitamos para tal ah pues un punto bueno vemos de dónde lo conseguimos y otra vez voy a regresar al ordenamiento de prioridades el asunto es que la salud no está siendo una prioridad para el gobierno ¿por qué? porque no tiene nombre y apellido o sea una pensión son derechos que ya sabemos quién tiene que recibir cuánto en qué momento y en la salud no es cuando te enfermas vas lo buscas y resulta que no hay porque está consumido por otras prioridades entonces en ese sentido pues también empujar como sociedad que el derecho a la salud es importantísimo para todos los aspectos de la vida no nada más en un momento sino para aprender para producir para vivir muchas gracias a nuestros ponentes a mí me gustaría solo dejarlos con tres puntos uno el derecho administrativo lo es todo como lo ven la salud está en medio y es articuladora y lo más importante y por lo cual agradezco ampliamente es la interfuncionalidad yo creo que ustedes están lo mencionaron en la mañana y ahorita lo están viendo creo que la interfuncionalidad de su carrera o de esta parte con otras funciones como podemos operar juntos para resolver los problemas es lo que nos puede llevar a resolverlos a largo corto, mediano y largo plazo muchas gracias a todos agradecemos la brillante participación de las y los integrantes de esta mesa invitamos en este momento al maestro René Ortega Silva para hacer la entrega de un merecido reconocimiento a todos nuestros participantes doctor Alejandro López Olvera doctora Alejandra Macías Sánchez maestro David Sánchez Mejía así como nuestra moderadora la maestra Xochitl Morales Macedo así mismo se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial rumbo al bicentenario del Poder Judicial del Estado de México en este momento se llevará a cabo la toma de fotografía agradecemos a los participantes de esta mesa con un fuerte aplauso de esta manera a los participantes la maestra de esta mesa